Seguimos con el diario del lunes, le damos la bienvenida a esta mamá, esta mamá poderosa, esta mamá luchadora, Soledad Lacial. Gracias por acompañarnos y el gusto de conocerte personalmente al fin. Gracias a ustedes. ¿Cómo estás en este proceso, en esta última etapa del juicio? En este comienzo, porque para mí la sentencia va a ser un comienzo. Esperando el 22, que arranquen los alegatos, con mucha expectativa de que salga de estas 13 personas, pero sabiendo que es el comienzo de la lucha, porque lo que buscábamos lamentablemente no ocurrió, a pesar de declaraciones fuertísimas del ex ministro de Seguridad y de la jefa de policía. Voy a escuchar primero los fundamentos de la sentencia y después veremos cómo seguimos. Hablaron explícitamente, tanto Mosquera como la jefa de la policía, de violencia institucional. ¿Espectativa con respecto a esta sentencia? ¿Vos creés que debería ir por ahí? ¿Responsables hacia arriba? Me parece que decir, yo soy responsable, pero no pago mis culpas, no me sirve de nada. Y ojo que esto, se lo dije al mismo Mosquera, lo mío no es personal ni con él, ni con el gobernador. Mi lucha es para el gobierno que sea, que esté de acá en adelante, que haga algo con la seguridad en Córdoba. Me parece que es fundamental. Cuando un gobierno tiene como pilar hacer una ruta, y no tiene como pilar la educación, la salud y la seguridad, no vamos a ningún lado. No digo que una ruta no sea importante, porque la verdad que es un placer andar por Córdoba y por las sierras, y las obras se ven, está claro que se ven, y me parece importantísimo. Pero me parece que hay otros pilares que hacen que todo lo demás funcione, y que lamentablemente, no solamente en Córdoba, eso es lo más triste, no se le da la importancia que tiene. La educación, número uno. O sea, yo vengo de un colegio público, y hoy los colegios públicos son contados en los que uno puede mandar a sus hijos. La salud, ni hablemos, hay un caso donde hay muerte de bebés, te querés sacar un turno y tenés seis meses para sacar un turno. Y en la seguridad lo viví en carne propia, que no puedo salir a la calle con mis nenas porque me roban, y cuando lo dejé salir a mi hijo me lo mataron. Recién, al comienzo del programa, María Ester, que es especialista de temas judiciales, y lo expresó en un artículo, ¿no? Tres casos simultáneos donde hay policías sentados en el banquillo de los acusados. En vez de estar cerca de la defensa, están del lado del delito, ¿no? Es muy triste. Yo conocí a la mamá de Isaías, los otros días se acercó a la puerta del tribunal y me dijo, algo muy triste, gracias por sacarte una foto conmigo. Dice, para mí no, sé que no son los mismos casos. Y la verdad que sí son los mismos casos. Digo, si la policía actuó mal, sí son los mismos casos. El dolor de una mamá es el dolor de una mamá. Y la policía, yo creo que la policía tiene que estar armada, no vivimos en un mundo ideal donde la policía tiene que estar armada, pero la policía tiene que usar el arma como último recurso y cuando ya llevas un arma en el baúl, por si acaso, está todo mal. Y eso no lo descubrieron con Blas. Te decía, e incluso lo escribimos en la nota que publicamos, la semana pasada ocurrió algo como extraño. Bueno, el miércoles pasado íbamos todos con una expectativa de este tramo final, de este primer proceso, como decís vos, con mucha expectativa y de pronto esta situación, bueno, que el presidente de la Cámara dijo, todo justificado, pero de cuatro jurados que después de las vacaciones no pueden venir y se apuró todo. ¿Qué pasó? Raro. No me gusta hacer conjeturas o decir cuestiones de las que uno no tiene pruebas. Digo, creo que la nulidad del juicio no le sirve a nadie. Creo que ni siquiera a este gobierno le serviría que este juicio se declare nulo. Descarto que esa sea una intención del gobierno. Lo que sí creo es que es un año electoral y que sí sirve que haya una sentencia pronta para separarlo de las elecciones. A ver, lo pienso como ama de Blas, es mi opinión y creo que soy libre de poderla dar y si estoy equivocada, estaré equivocada. Creo que sirve. Además, si van a ampliar las penas, raro. Raro, pero bueno, si creen que para mí una sentencia va a ser el fin, para mí una sentencia es el comienzo. Yo estoy decidida, decidida. Nosotros estamos esperando un informe de la ONU que sale en junio. Vamos a esperar el aporte de amnistía que está como observador, el aporte de la Secretaría de Derecho Humano de la Nación que está como observador. Y con todo eso la lucha sigue. A mí no me van a decir que hubo violencia institucional y que es culpa de 13 policías porque, digo, no sé, yo no soy pava. Claro, confías que realmente se pueda llevar adelante porque hablaba incluso con la voz brillante y le decía con la mano en el corazón, cuántas veces que al final de un juicio los jueces dicen remitimos para futuras investigaciones, eso queda durmiendo en un cajón porque ya se hizo el juicio, ¿no? ¿Vos confías en que todas esas remisiones de antecedentes a futuro para los mismos 13 policías que los fiscales dijeron que van a pedir más otras calificaciones legales más gravosas y para otros funcionarios policiales, digamos, perforando el techo de responsabilidades y eventualmente políticos que realmente se pueda investigar? Mira, yo te digo algo, como mamá, si hay algo que no me perdono es haber estado a metros de mi hijo y permitir que lo dejara morir como un perro y no hacer nada. Porque mi deber ser, mi manera de educarme, a mí me frenó un policía y me dijo no, usted no puede pasar y yo acepté. Yo en ese momento no sabía que Blas quizás estaba todavía con vida, pero yo estuve a metros de mi hijo. En el juicio se vio que hubo aproximadamente 10 policías dando vuelta al auto como si adentro hubiera un monigote y estaba mi hijo moribundo. Yo te puedo asegurar que no voy a permitir, al menos que esas 10 personas no paguen en la justicia por haberlo dejado morir como un perro. Eso te lo garantizo. Y tengo toda mi vida para seguir adelante con la lucha. Mi hijo no va a ser un número más, no es ni más ni menos importante que ninguna otra muerte. Pero no voy a permitir que sea una estadística para el gobierno y ver si mide o no mide. Recién escuchaba a la legisladora y la verdad que me parece que hace falta hacer un mea culpa, un mea culpa pero profundo. Acá hubo un ministro de seguridad que hizo las cosas todas mal y lo sacaron una semana antes de declarar en un juicio porque no le medía tener a un ministro sentado, no porque hubo una convicción de que había hecho las cosas mal. Entonces, no es por ese lado, el lado es por pensar en la gente. ¿Terminó como legislador? ¿Ni siquiera se fue de gobierno? ¿Está sentado en la banca? Lo mío, yo no es ni contra Mosquera, ni contra, no es contra nadie. Digo, esto no puede pasar más. Es mucho el dolor que, es mucho el dolor. O sea, yo tengo a una nena de tres años que ayer no tenía cómo explicarle que era el cumpleaños del hermano y que le íbamos a llevar unas flores, pero es que no va a venir y no va a soplar la torta, me decía. O sea, ¿cómo hago? ¿Y cómo hago cuando ella entienda para explicarle lo que le pasó a la hermana? Sole, yo me quedo con algo que dijiste cuando empezó el proceso judicial. Yo lo arranco perdiendo, arranco todo esto perdiendo. No tengo mi hijo, me lo mataron. Y de una forma insólita que la policía mate a un chico inocente. Yo entro y salgo de tribunales sin Blas. Entro y salgo sin Blas. Por eso a mí una condena no me cambia. A mí lo único que me cambia es escuchar a la gente que está en la política, que está en los cargos, que son los que tienen que realmente hacer algo por la gente y no por una medición. De verdad que es muy triste. O sea, sacamos a un ministro porque no me mide, pero lo sacamos a los aplausos, como ocurrió con el ministro de Salud. Y digo, ¿pensaron en esas mamás que les están diciendo que les mataron a sus hijos? No pensaron. Sacamos a este ministro de Seguridad para que no rompa más la mamá. Me hablaba y está feo que se siente a declarar. Digo, pensaron que se callaron frente a mí y frente a toda la familia. Un año y pico hicieron un silencio y la primera vez que lo nombraron fue para una campaña electoral, porque no me lo olvido yo. Sole, ¿cómo se transita un dolor? Esto ya como mamá, que para mí es indescriptible y de la peor manera. Y encima estar luchando contra gigantes. ¿Cómo sacás esa fuerza y cómo coordinás esas sensaciones? Y el extrañar, el no tenerlo día a día, no verlo, no abrazarlo a tu hijo, no ver su crecimiento, ver cómo cumple sus sueños. Yo te lo decía hace un ratito, a mí Blas me enseñó lo que era extrañar. Yo a mi hijo no los extrañaba. Iban a los de mamá unos días, venían. Y yo no los extrañaba porque yo sabía que estaban bien. Blas me enseñó lo que era extrañar y es horrible. La verdad que es horrible. Tengo días en que la verdad que tengo ganas de morirme. Nunca tentaría contra mi vida, pero esas ganas de no levantarme. Los otros días cuando hubo la posibilidad de un juicio nulo, tuve una frase desafortunada que dije me prendo fuego, porque realmente es lo que sentí. No puede ser que no entiendan lo que significa que me robaron una parte de mí y que yo no hice nada para que eso ocurra. ¿Y cómo hago con mi familia? Yo tengo un hijo mayor, Juan, que está ahí al pie del cañón, todo el tiempo dándome fuerza. Un marido, mis nenas, mis papás, amigos, mi hermana. De ahí sacó la fuerza y con la completa convicción de que Blas se fue para dejar alguna marca. Y ese es el leado que él me dejó. Y no puedo permitirme que eso no ocurra. En teoría, después del crimen de Blas, el gobierno no hizo mea culpa, como vos decís. El gobernador ha tardado muchísimo en nombrarlo. Pero en teoría, ese año hicieron un cambio aumentando los años de formación de los policías y creando un nuevo tribunal de conducta para controlar mejor a los policías. ¿Vos creés en esos cambios? ¿Crees que algo modifican, mejoraron? Creo que los cambios son mucho, mucho más profundos que esos. Digo, es mejor algo antes que nada. Pero me parece que no hay que verla. Yo opino y desde la total, a ver, hablo como mamá. Digo, no tengo conocimiento. Pero me parece que el cambio empieza con la educación. Me parece que es desde chiquita. Cuando vos ofreciste la seguridad como una salida laboral, que es lo que ocurrió con De la Sota, no funciona de esa manera. Para portar el uniforme, no sé, se tiene que salir de adentro. Y para que salga de adentro, digamos, hay que valorarlo. Y me parece a mí que la policía no se la valora. Y se hizo una rueda de policías que cobran una miseria, que se lo ofrecieron como salida laboral, que no pueden descansar bien, que hoy hay un montón de policías que toman o que se drogan para poder terminar el día con los ojos abiertos. Por eso yo siempre digo, ojo, no son los policías. Digo, esto es más profundo. Y vuelvo a repetir, no es este gobierno. Digo, se lo digo a este gobierno porque es el que está hoy. Mi exigencia va a ser para el que esté. Le demos el valor que tiene que tener el policía porque es una tarea muy importante, muy importante. Sole, cuando estás en la audiencia y están los 13 acusados, dos más complicados, acusados de homicidio y tentativa de homicidio, los ves, te miraron, vos sentís que fueron unos inútiles, que fueron unos hijos de puta, que fueron unos mal capacitados. ¿Qué pensás de esa gente ahí? ¿Cómo sostenés estar ahí donde están los responsables de todo este desastre que hicieron con tu hijo? Me dan pena. La verdad que el poco amor por la vida ajena, ni hablar, no le importó a mi hijo, pero el poco amor por la vida propia, la verdad que me da pena. Digo, un montón deben tener hijos y explicarles, porque me voy a encargar, por lo menos hasta el día que yo me muera, de que hablar se lo recuerde. Y que el hijo le diga, che, papá, ¿por qué te relacionan con Blas? Porque yo planteé un arma, o porque yo le disparé, o porque yo me reí, yo mandé un mensaje totalmente deshumanizado. La verdad que me da pena. ¿Sentís que hay arrepentimiento de algo? ¿O no importa, no hay sensibilidad? Pensando principalmente en ese video en el cual había 10 agentes dando vuelta por el vehículo, estaba Blas agonizando, y ninguno se percató de nada. Mira, los otros días hablaba con Ramiro, con mi marido, y le decía, porque me preguntaba, ¿y necesitas que te pidan perdón? Para ver qué iba a pasar en estas últimas palabras, que a veces, viste, por lo general, terminan pidiendo. Y le digo, no, yo no soy quien para perdonar a nadie. Ojalá, y lo digo desde el más profundo de mi corazón, ojalá alguno adentro suyo, alguno de los 13, esté arrepentido de lo que hizo. Y haya entendido el daño que ocasionó. La verdad que no lo sé si eso ocurrirá, ni tampoco quiero que me lo digan, diamos, porque no sé si lo creería o no, pero no importa, que en lo más profundo de su corazón esté arrepentido de lo que hicieron, y si le tienen que explicar al hijo, me equivoqué. Creo que de eso se trata, de ser mejores personas. Yo ya no puedo cambiar nada, y ellos no lo pueden cambiar. Tienen que pagar en la justicia lo que hicieron, pero ojalá, digo, por una cuestión de, no sé, de humanidad. Gracias, Soledad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La verdad conmueve. Sí, te agradecemos la presencia, la interesa y la contundencia con la cual siempre te parás y decís lo que aprendiste, porque me imagino que este dolor es lo que, es la raíz de esta interesa. Es lo que me enseñó Blas, a ser mejor persona. Siempre lo digo y no me canso de decirlo. Antes me miraba a mi pupo, miraba las noticias sentadas en un sillón y dije, hoy basta, traté de transmitir, hay que hacer algo que no esperes que te pase lo que pasó a mí. No esperes que te maten a alguien, sufrir, podemos hacer algo y se hace entre todos de la única manera. Soledad sería imposible, yo lo hago porque ustedes acompañan, porque la gente acompaña, porque una familia acompaña. Digo, si somos todos los que reclamamos y le damos importancia a lo que tiene que ser, creo que ese es el camino, es lo que intento. Gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos al corte.